Aquí es hora justa de esta arribada A cantar en su balcum y anotos Incusta nuestra gara improvisada Mintiño provoldare su kipoto Estudó a mi trequín de insannada Te capitán indíete que optó Con neato da esa balunía Un saludo y sarta poesía Con gusto de esta boesía Má... Te regaladú mi amámatura Má... El dolor ha sobrado saltado, guía mártiré de esos que eros in santura. Con palma y mano y con coro en la testa, y pondrá todos los saludos en nuestra fiesta. Con palma y mano y con coro en la testa, y pondrá todos los saludos en nuestra fiesta. Con palma y mano y con coro en la testa, y pondrá todos los saludos en nuestra fiesta. Con palma y mano y con coro en la testa, y pondrá todos los saludos en nuestra fiesta. Con palma y mano y con coro en la testa, y pondrá todos los saludos en nuestra fiesta. Con palma y mano y con coro en la testa, y pondrá todos los saludos en nuestra fiesta. Con palma y mano y con coro en la testa, y pondrá todos los saludos en nuestra fiesta. Con palma y mano y con coro en la testa, y pondrá todos los saludos en nuestra fiesta. Con palma y mano y con coro en la testa, y pondrá todos los saludos en nuestra fiesta. Con palma y mano y con coro en la testa, y pondrá todos los saludos en nuestra fiesta. Con palma y mano y con coro en la testa, y pondrá todos los saludos en nuestra fiesta. Con palma y mano y con coro en la testa, y pondrá todos los saludos en nuestra fiesta. Con palma y mano y con coro en la testa, y pondrá todos los saludos en nuestra fiesta. Con palma y mano y con coro en la testa, y pondrá todos los saludos en nuestra fiesta. Con palma, todas las fiesta, y pondrá todos los saludos para romperlo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ebros y que nos incursar reyó! ¡Ah! ¡Nas veces a mí hasta lamenta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nas que poetas azor pelas tenta! ¡Deus ta regalado un sudo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hagando es progambiar en burro! ¡Tas a gente ha de ser contenta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eta anda a ti esos méritos de día da, ¡Mais esperamos que empeu no sea da! ¡Ah! ¡Ah! ¡Si este empeu no va a madinconía! ¡Ah! 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 ¡Ahhh! Ya no vi que eres de limpar con tristura ¡Ahhh! Mas sin modo de grises e in joventura En los esporcudes edad de mía ¡Ahhh! ¡Ahhh! Vienes que poetas y sabaron ya En su logudoro e incaturas ¡Ahhh! El límite es apone, no te encamines Esa poesía no lo tiene confinesse ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y ese ejemplo de esa limpa tu mamila s'acquistar esa matala su binar imprimen esa idea no pido ahí y se al direza que adrenavina cantos la limpa y la tozana Cuando se inojezana, salta que a ella da ese salvo que es una campana Y canto, bro, mi difendere de ogni día, no soy en kilcá de búnkere a ti Si no me crees a te, se pregunta, pero a duras y nogas, sorridente E o puro no me conto, y spunta, y spunta, mi dimende en rima pagamente Si no vada en palco, calchi, punta, tanto lamento de esa gente E pro no me crees que se lamenta, pa' disputa esa gente scontenta Mi leo, do, tu, a bufona, dura, casi, no, solo, schi, sculta, no, mi crees Ma! De lo dios, roguisi, que eso enevite, se es ancora criatura Ma! El no dios, que eso daré una altura, casi no, po' irié, sí, sus han bene ¡Maaaaa! ¡Ea piangere esos ojos impitas a Tanda activo un gare a biten impitas a ¡Maaaaa! ¡Incursa per la sera del briscura! ¡Maaaaa! ¡Incursa per la sera del briscura! ¡Maaaaa! ¡Maaaaa! ¡Si tú e vi cheres e insistire Mi fag'el fag'essa brutta figura! ¡Maaa! Y a su brazo me danza una puntura Promete su tempo il tere tire! ¡Maaaaa! ¡Maa! Ma en tanto espero e mi pinho seguro Esper' ethel e pongare in futuro! ¡Maaaaa! ¡Maaaaa! ¡Suscríbete al canal! 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 a posar a suerte esa gente. Tú has inventado un motor, ma cuyo no es de ser viviente. Teo diversas localidades, e più altas responsabilidades. Pagando das leado su filo y a no casa pigare esas eras. Má... Que es dixencia mia ha seta milu de conveni al dedo en tal manera. Má... Gaisalina in sas caltieras a mentalas transforma en impabilu. Má... que es dixencia do joe tutores a po' contare sempre su jofranu. Má... 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 Número de Búsio Dome de casi ciencia Procurare un hombre De mi vida Si ha disfrutado Fino a ti No pensé Sare Ione Dicera E no Miles Provate Ione Proempio Mó Cando Saba Alte Mía Estunudempio Daesudou Bios Inaltumeda Mó Asla Zecaleamos Proempio Dao Vendessi Totus Ammoneda Mó Costos y devedad Sol míos motores En dan visón Su fina Sol tutores E Mó Mó Costo Convito Mó Es Piú Notorio Mó Un sol de traccia Mi dan Accuso Indico Pó Ia Són Mí Viva Tos Aplico Mó 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 adulthood Tos Tos Mó Mó 금 Mó 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 ¡Gracias! 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 y usin al tuya de ne te sabuda vi un valore ma a que en pro brujare un rumore las aplicaciones de ancobalto ma a que su mechina le necesario malas aplican con su macchinario malas aplicaciones de ancobalto y en cuo es el mostrende buena escena malas aplicaciones de ancobalto la figura malas aplicaciones de ancobalto y tu e vices solo pro impostura y del remedio no tienes la pena malas aplicaciones de ancobalto malas aplicaciones de ancobalto uno maquinario con ta sacarena que yo estoy para perfecta esa natura malas aplicaciones de ancobalto malas aplicaciones de ancobalto y estudiar el niño con su pro es el deuso mecanico su malas aplicaciones de ancobalto 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 su motore rumoroso malas aplicaciones de ancobalto malas aplicaciones de ancobalto malas aplicaciones de ancobalto Los tesoros que tú vivimos sobre eso es un guerrino. ¡Más! Más voltas, perdés, palpitos, su coro, yo no motore, volé en el insusino. ¡Más! No narro coro no, que brotó a la licencia mi ama, su coro ajú a dar. ¡Más! Una risposta in ove, ti proponzo. ¡Más! No te ascien si attenzo, devozione. ¡Más! Ed el un arrenón min de albigonzo, da que te vato su operación. ¡Más! Procurar su coro a perfección, yo te o su taicú te kiluponzo. ¡Más! Y no esco su difetu benedido, ed ahí por asatando lo guido. ¡Más! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nada que la suc isterdad, le ayudan para ti a la curar, tendremos el destino! ¡Gracias! 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 ¡Sos «bacino! ¡Gracias! ¡Vamencias! ¡Tesому como estudiantes Standard! ¡Pou smileある ruining y aquel presentamiento! Vá, no peguemos a nuve en su horizonte. Vá, caro gol con la verte alegria. Vá, sobra azúri en vágene un monte, en su monte una galleria. Vá, e vi passando en strada, un verrovia da cani stampado en su monte. Vá, no e yo que el de volte que se uno va yo, e uno el tetto que es una selai yo. Vá, no e yo que muestro de energía. Vá, tú que me en elzas que yo rué rué rué. Vá, en Malta si son reunidos o en cué, sos que aparteña, sos que era miía. Vá, en esos puntos usa malatía, maquinario frente no la curas tú. Vá, tal que punto no podes arrustir, mas o virus no podes impedir. Vá, yo no pienso a esa malatía, que a bigar esos tuos interventos. Vá, vá, en esos puntos no tí, le ve aprentos o bel fin a scu, la cura de los tuos interventos. Vá, no penses que comprenda así meses. Vá, rites a parte mía e soprana. Vá, virus se difunde de imprese, e pandemia gemena mezzana. Vá, como una scienciada italiana, vato al vacino pro a saí diexe. Vá, si esto en fase experimentale, e esperemos que cure no su male. Vá, cuando hay un mal, mi cascura. Vá, ven sus cabezas que ven o tí confundas. Vá, más sureño es a zapas profundas, a leo, a pole, a dulz, a misura. Vá, e cu sol medos atrae esos asundas, que vas a su mare arrugaturas. Vá, una narve nel motore attrezzada, e manco un pisoso e el dottor el bala. Vá, no tenso en cuo y salí validáte. Vá, no tenso en cuo y salí validáte. Vá, no tenso en cuo y salí validá, no tenso en cuo y salí validá. Vá, no tenso en cuo y salí validá, de motores que es obligado, fin a sus esteros. Y por sobrafagos, un motore meo, que aparezca en fin a un bel deo. Si estradas, si espacios, si adromas. Aaaaaaaah! Deo así echan un bifeleo. Aaaaaaaah! Antisa txellula ja mire creo, e de isa inaltos idioma. Aaaaaaaah! Capagu completado apodeo, zama apadezum anu genoma. Aaaaaaaah! 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 Nos hace de chitarina y devolucida, que como esto circula en su tal. ¡Más! Su quise nende ya contada, pero... ¡Más! ...ma de oso y su corpus humano... ¡Más! Su quise nende ya no es como un mistero, que en su núcleo contas su sobrano. ¡Más! E da en IEP si piano a piano, se uerren aquí el mesagero. ¡Más! Naras y ciencia tu acando mai, dati estudiado de motor ergai. ¡Más! ¡Más! Tu pega su goro e su del vento, cuando dile a su bisturiman. ¡Más! 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 Cuya han dado los señales. ¡Más! 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 Un salcello, la cistamina, nessun organo ti poto riproduire E a procurare in tempo il futuro, te alzai mercurio morbo puro E a ver te, en des esempio, un ladino Chi vuole arrivare a todo l'intento Ma la natura mistero scontino ammentando e dimostra più il vento E no caso un'erede da esusino e ancora non è il teo un plimento Ma eros al mano, non basta nebbia, lo buonesi insinco, patrice mia Ma un essere atto ha sapido Ma... 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 Ya nos hemos acopiado a parilla, para que el alimento es más conservado. Leas ejemplo que en tiempos pasados, a la misma creciera su familia. La nociencia mía te ha dado, pero no me concebí una pastilla. La nociencia mía te ha dado, pero no me concebí una pastilla. Más en tiempos pasados, a la misma creciera, desde la tierra y todo el mar. Lucas dice, universo, tu entrego y son tres faltas betadas a pare. Pero debemos poner en mente a Dios, a nada que queremos multiplicar. Que tú has inventado una bastilla para destruir su humana familia. Teo mano a papel, tú una y tú. Te siento tanto, tiña, sin importancia. Pero su óvulo que la potecaido, no ha superado a pocos a distancia. Y fina si un embrión es bien malaido, teo interrumpo con esa gravidancia. No más que supiselo a presencia, evitente en vida tanta suferencia. La habitación de la naturaleza. Y es un embrión en la naturaleza. Y es un embrión en la naturaleza. Y es un embrión en la naturaleza. Alfarra en casa, por que uno juegue pibos y estampelas. A su guía amputado, le arzazazan casa y juegue una serie a rotelas. Alimentada da un motorino, escurre que su ento y su camino. ¡Ahhh! ¡Ma creo que su nuestro, soy contento! ¡Ahhh! ¡Lo que ocurre, cal que volta y en su circundo! ¡Ahhh! ¡Madeo con un intento más profundo, ya lo recuerdo con buen sentimiento! ¡Ahhh! ¡Madeo con un intento más profundo, ya lo recuerdo con buen sentimiento! ¡Ahhh! ¡Vamos con un intento más profundo! ¡Ahh! ¡Vamos, vamos a ¡ 來! ¡Aj eben un ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 y sólo el monte velde, un té y el canero, ی eno, bindan ha gastado unos gramos. ¡Ah! y una cosa vantáactica es parte y setera que lancerra la gurús al miniero. ¡Ah! mas americanos bien donde han dado parte. Aumenta dinde aquí el cariñe, pero el vero que pago viene restado, pero que tú es en el deasíe. Ha estoto con su monte escapado, e creo no lo han fatto en dunadíe. Y lo han achapado, bene creo, con esa riqueza la quería veo. Ha, va improviso, incosto, un momento, due pene, y saco, ca ti infrisa. Ha, va este empia, en lugar, no me deja, sabante, ca povero, y en argumento. No sé en qué cae oro, en mi argento la salista, en mi es orta liscia. Y a peter usas, pero en la zanfata, ya paguí el casero y no la gata, ya. Casi, sol montes vagen siempre de corona, en estensoro zapal de tiulmastra. Vuelve a la narra y el desastre te entienden de hogares inapona. Aumenta eso el monte de sozastra, canta scrapa al bitene de esa zona Aumenta eso con zola rusa, más afecta, piúlpona y fúsa Aumenta eso con zola rusa, más afecta, piúlpona y fúsa Aumenta eso con zola rusa, más afecta, piúlpona y fúsa Aumenta eso con zola rusa, más afecta, piúlpona y fúsa Aumenta eso con zola rusa, más afecta, piúlpona y fúsa Aumenta eso con zola rusa, más afecta, piúlpona y fúsa Aumenta eso con zola rusa, 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 piúlpona y fúsa y 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